El estoicismo nunca ha sido una filosofía exclusiva de los hombres. Sus principios se centran en mejorar la condición humana y son relevantes para todos los seres humanos, independientemente de su edad, origen étnico, nivel de ingresos o género. El estoicismo ofrece orientación sobre cómo interactuar con diferentes tipos de personas en la vida, así como también identificar aquellas que se deben evitar. Es prudente examinar estas interacciones con cautela, especialmente si disfrutas del contenido de mi canal, te agradecería tu apoyo a través de me gusta y suscripciones. En la antigüedad, los estoicos tenían opiniones divergentes sobre la condición de la mujer. Aunque reconocían la plena capacidad de las mujeres para la racionalidad y la virtud, muchos todavía creían que su papel era principalmente doméstico. Epicuro, entre otros estoicos, consideraba que las mujeres dependían de los hombres para alcanzar el éxito. La opinión de que la filosofía debería enseñarse a mujeres y esclavos, sin distinción de capacidad de sabiduría en relación con los hombres, era un claro rechazo de la noción de esclavitud natural. El estoicismo nos advierte sobre cierto tipo de personas, sugiriendo precaución o evitación. Los chismes y la intromisión en los asuntos de otras personas pueden distraerte de tu camino personal. Quienes se involucran en discusiones ociosas suelen estar más interesados en la vida de los demás que en la suya propia y comparten detalles sin preocuparse por la verdad. El estoicismo anima a volverse hacia adentro, centrándose en la mejora personal, en contraste con los chismosos que se centran en cuestiones externas. Asociarse con personas quejosas puede atraer energía negativa, ya que a menudo se centran en lo negativo y en las cosas que no pueden cambiar, agotando energía innecesariamente. El estoicismo enseña a aceptar y comprender que algunas cosas están fuera de nuestro control. Por otro lado, las personas arrogantes que se consideran superiores van en contra de los principios estoicos de humildad y hermandad universal. Involucrarse demasiado con personas arrogantes puede perturbar su propia humildad y equilibrio. Suelen rechazar las opiniones y aportaciones de los demás, creyendo que su punto de vista es el más válido. Aquí ofrezco una visión general de los desafíos asociados con la falta de empatía y la arrogancia, que a menudo se manifiestan junto con la incapacidad de comprender verdaderamente las perspectivas de los demás. Esto da como resultado interrupciones en la comunicación y relaciones tensas. La resistencia a aceptar el aprendizaje y la creencia de saber más que otros puede llevar a resistencia a nueva información, dificultando el desarrollo y la capacidad de adaptación, generando conflictos. Las actitudes desdeñosas pueden provocar conflictos al desafiar a quienes no están de acuerdo con sus puntos de vista. La constante demostración de superioridad puede alienar a colegas, amigos y familiares, lo que resulta en aislamiento social. En esencia, el estoico, que valora la paz mental y la tranquilidad interior, destaca la importancia de la comprensión y la pasión más que la ira. Pasar tiempo con personas enojadas puede perturbar la tranquilidad interior de un individuo colérico, caracterizado por su propensión a enojarse rápidamente y su falta de paciencia. A menudo, las reacciones impulsivas y explosivas, incluso en respuesta a desencadenantes menores, pueden crear una atmósfera de comunicación sofocada. La propensión a la ira puede impedir el diálogo abierto, ya que otros pueden temer provocar ira, lo que resulta en sentimientos reprimidos y problemas no resueltos. En el caso del hedonista, aunque disfruta de los placeres de la vida, el estoicismo advierte contra el exceso. Priorizar el placer sin autocontrol puede provocar falta de equilibrio, abandono de actividades más útiles y abandono de responsabilidades. La búsqueda incesante de placer inmediato, en lugar de objetivos o consecuencias a largo plazo, puede resultar en impulsividad y relaciones superficiales. El estoicismo pesimista te enseña a ver el mundo tal como es, aceptando tanto lo bueno como lo malo. Sin embargo, los pesimistas tienden a centrarse únicamente en la oscuridad, lo que puede afectar su percepción y resiliencia, dificultando afrontar los desafíos con una perspectiva equilibrada. La resistencia al cambio y a las nuevas ideas puede sofocar la innovación y el progreso, socavando la moral de quienes le rodean. El manipulador, a diferencia del estoicismo que busca la autenticidad, busca controlar o influir en los demás para sus propios fines, utilizando tácticas engañosas sutiles o furtivas. La relación con manipuladores puede generar desconfianza y obstaculizar la búsqueda de una vida virtuosa. Un individuo que posiblemente ejerza manipulación emocional puede resultar agotador, ya que está constantemente ocupado en discernir gestos auténticos. Los manipuladores suelen distorsionar los hechos y utilizar sólo emociones para moldear las percepciones a lo largo del tiempo, lo que puede dar lugar a una visión distorsionada de la realidad. En definitiva, el estoicismo nos orienta a acercarnos a estas personas sin necesariamente romper vínculos de forma abrupta. Más bien, se trata de reconocer tus características, comprender su impacto potencial en nuestro bienestar y navegar las relaciones con sabiduría y prudencia. Cuando se trata de todo lo relacionado con el autoconocimiento y la reflexión, estos elementos son fundamentales. Espero que esto sea útil para ti. Si te gustó, no olvides activar las notificaciones. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Gracias y hasta la próxima.